Como ha comentado Miquel, vamos a ver una visión del contexto socioeconómico desde Vizcaña y como Euskal Herria Bildu, como vemos a día de hoy la situación socioeconómica en esta perspectiva vizcaína. Desde la coalición de Euskal Herria Bildu observamos con preocupación las consecuencias que la crisis sistémica que padecemos están dejando en Vizcaña, pero también la gestión irresponsable con la que el PNV gobierna la diputación en este territorio. Desde Euskal Herria Bildu, sin embargo, estamos convencidos y convencidas de que las múltiples crisis que vivimos tienen salida también en Vizcaña y que esa salida pasa por la soberanía que nos permita construir otro modelo social y económico. Por eso pondremos en marcha la campaña Vizcaña-Irte en Biedea-Badugu. Hay salida para Vizcaña, al hilo de la cual nos reuniremos con diferentes agentes sociales, políticos y sindicales del territorio. A través de estos encuentros pretendemos trasladar a todos los agentes nuestra propuesta, pero también buscamos recibir sus aportaciones para complementarla y mejorarla. Vizcaña sufre con crudeza las múltiples crisis que atenazan Europa y Euskal Herria. El PNV que dirige la diputación ha obedecido dócilmente las medidas dictadas desde Europa y desde los diferentes gobiernos de Madrid. Es decir, se ha centrado exclusivamente en políticas para la contención del déficit, pensando tan solo en la austeridad, lo cual ha influido directamente en las condiciones de vida de la ciudadanía, principalmente en aquellas personas que ya se encontraban en situaciones de dificultad con anterioridad. En Vizcaña, al igual que en el resto de territorios de Euskal Herria, la situación económica y social es realmente preocupante, cuando no dramática. La tasa de desempleo es del 15,2%, que está por encima de la media de la CAF, que es del 12,1%. En Esquerraldea aún es peor, con cifras en torno al 20%. En total, ya son más de 90.000 personas las que están en desempleo en este territorio de Vizcaña. Así las cosas, en el primer trimestre de este año ha aumentado significativamente el número de expedientes de regulación de empleo presentados. Hasta marzo, se aprobaron 329 ERES, que han afectado a 4.602 trabajadores y trabajadoras. Y por si fuera poco, la patronal Cebec nos habla de que van a destruirse unos 9.400 empleos. Estas tasas de desempleo han conllevado que el nivel de la pobreza de Vizcaña sea mayor que nunca. Ya son más de 38.000 las y los preceptores de la renta de garantía de ingresos. Y más de 12.000 personas que perciben complementos para afrontar el coste de la vivienda. Ante una nueva situación, o ante esa situación social tan crítica como la que se desprende de estos últimos datos, la Diputación Foral de Vizcaña, en manos del PNV, al igual que los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP en Madrid y del Gobierno López desde Gasteiz, han adoptado políticas que en nada han ayudado a superar la crisis que padecemos, ni a mitigar las consecuencias de las mismas. Buena muestra de esto la dan las 2.436 familias que se han quedado sin prestaciones sociales, porque sus solicitudes se han traspapelado en la tramitación gestionada por los servicios sociales de la Diputación de Vizcaña. A día de hoy, las personas que precisan ayuda para sobrevivir y para llegar a fin de mes, tienen que soportar esperas de dos meses para ser atendidas por los servicios forales. También se pierden tiempos de prestación al tener que pedir cita previa para poder presentar cualquier documento solicitado a los y las preceptoras. Ante semejantes datos, solo cabe calificar como fracasado el modelo implantado por la Diputación del PNV. Siguiendo las mismas políticas antisociales del PSOE y del PP para gestionar la crisis, así no se han respondido debidamente a las necesidades y a los problemas de la sociedad. Y alto y claro decimos que el modelo del PNV ha fracasado estrepitosamente. El mapa social de Vizcaya es, como ya decíamos, dramático y no es de extrañar conociendo la base y los modos de hacer política del PNV. No es de extrañar, tras conocer la semana pasada, que una empresa como Iberdrola, con 2.800 millones de euros en beneficios anuales, tributó en Vizcaya el impuesto a sociedades al 0% en los años 2009 y 2010. El diputado general José Luis Bilbao ha tratado de echar balones fuera, asegurando no haber aplicado exenciones porque Iberdrola no sigue la normativa foral de Vizcaya en cuanto a la fiscalidad y que, últimamente ha comentado, que ingresa cientos de millones, lo que no dice que el porcentaje de esos millones está por debajo de la mitad de lo que es el impuesto a sociedades. Pero el señor Bilbao lo que ha intentado es trasladar y echar balones fuera, asegurando no haber aplicado exenciones porque Iberdrola no sigue la normativa foral de Vizcaya en cuanto a la fiscalidad. Así ha querido trasladar responsabilidades a Madrid, al PP y al PSOE. Pero el señor Bilbao no quiere confesar que en los últimos años han pactado precisamente con estos partidos la política fiscal de Vizcaya y que, como consecuencia de los cambios pactados entre PNV, PP y PSOE, desde 1997 hasta hoy las rentas más altas del territorio tributan 11 puntos menos. Son igualmente graves las palabras del diputado de Hacienda, el señor Iruizaga, afirmando que lo único que han hecho mal, con los impuestos que paga o, más bien, no paga Iberdrola, ha sido darlos a conocer. Ese es el modo PNV, el modelo del PNV, el de una política fiscal para grandes empresas que es mejor ocultar a la ciudadanía. Vizcaya se ha convertido en un auténtico chollo fiscal para las rentas altas y las grandes empresas, gracias a las políticas establecidas por el PNV. También para las grandes constructoras, porque a pesar de haber reducido los ingresos fiscales por esas políticas que alivian la presión sobre las grandes fortunas, la Diputación ha hecho una apuesta clara por grandes infraestructuras cuya utilidad social es más que dudosa. El ejemplo más evidente es la Supersur. La Diputación realizó una inversión de 821 millones de euros, hipotecando, por tanto, el futuro de Vizcaya. Todo para una carretera que no tiene ni la mitad de los usuarios previstos. El penúltimo ejemplo del modelo del PNV. Por todo esto, sabemos que la salida de esta situación no vendrá de la mano de las medidas implantadas por la Diputación gobernada por el PNV. Solo superaremos la crisis de este sistema transformándolo en su totalidad. Para lo cual reclamamos soberanía política y soberanía económica. Desde EH Bildu queremos subrayar que existe otro modo de afrontar la crisis. Desde las instituciones, con otro modelo de gestión. Un modelo basado en la justicia social. La soberanía es la llave para superar esta situación y para crear un modelo de sociedad diferente y mirando al futuro. Necesitamos la capacidad para transformar el modelo político, institucional y socioeconómico vigente. Para la transformación social que reivindica la gran mayoría de los y las bisguitarras.